Estamos acá para festejar y para abrazarnos un poco más, para brindar todo lo que pasó con el teatro. Más allá que nosotros después de haber terminado el domingo nos juntamos a cenar todo el elenco, pero hoy venimos ya más formalmente con la producción, los técnicos, venimos todos. Según Cris, que tiene todos los cálculos, este es el segundo espectáculo que más recaudó con ella y que más gente vino. El primero era el de Facundo Arana con Romina Jan, el chiquitita, ¿te acordás? Y después este, ahí, ¿eh? Sí, casi Ángeles. Te juro que yo, parece raro esto, pero todavía no me hablaron de la tercera temporada, de verdad, no me hablaron de la tercera temporada. Sí, hemos hablado de la segunda, sí sé mejor que nadie cómo seguir la historia y lo que estamos contando ahora. La tercera no me hablaron. No sé si se hace, si van a hacer otro programa, si van a hacer casi Ángeles 3, si me van a hablar. O sea, no tengo la menor idea. Un beso grande, Ángel, un beso grande a toda la gente que está ahí laburando con él también. Y bueno, y llegaste tarde, pero viniste, Nero. ¡Eh, no! No, no, no. ¿Sabés qué? Me voy, me voy. Está bueno. Tarde, pero seguro. Aparte me dijeron, che, ¿te queda una nota? ¿Con quién? Pero hicimos todas, ¿no? Con bien de verano, pero no llegó. Uy, hija de puto. Te imaginé que estabas buscando el modelismo. No, 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 mejor no te cuento. Te bajaste en el 60. Sí, sí, sí. ¿El creador de toda esta historia? Bueno, sí, en parte, con Cris. Cris es la creadora y yo soy el autor. Con vos tengo que hablar a ver cómo sigue la historia, si hay una tercera temporada. Mirá, cómo sigue la historia es una pregunta, una pregunta muy difícil de contestar. De contestar, está muy bien. Porque trabajamos con el misterio y el misterio, o sea, sigue, hasta el último minuto no vas a saber cómo termina. Y la tercera temporada, sí, es una, digamos, está muy firme. Está firme la tercera temporada, te digo, Nico. Decirte algo, Nera, y es importante. Él es mi autor, o sea, lo sigo a otro lado, y yo soy su actor, soy su actor fetiche. Hemos hecho como 6, 7 programas juntos, no te estoy jodiendo. En los 12 años vengo laburando, laburé, es con el autor que más laburé. ¿Qué le falta, Nico, lograr hacer como actor? Porque tú hizo todo. Todo, le falta todo, es un desastre. ¿Qué fue que haces, Ángel, para vos? Para mí, verlos a ustedes que hacen re linda pareja, los chicos que me encantan y me encantan las canciones. A ver, cantanos una. A ver, te metimos en un quilombo, ahí te metimos en un quilombo importante. Chicas, cuando vean esta nota, esto te va a ser, no lo van a editar. Chicas, Bailoche lo más importante para ustedes no va a ser esquiar, va a ser ver a nuestros dos galanes. O sea, van a tener a dos galanes, así que búsquenlo porque lo van a encontrar. Y ahí está, ustedes vieron todo el festejo de casi ángeles, los teenagers, todo en exclusivo para BBB. Bueno, hay otras cámaras, pero el nuestro es exclusivo. Por amor a vos cumple 150 capítulos, Miguel. Felicitaciones, increíble, increíble 150 capítulos. Increíble, que lleguemos a tanto, pero se llega, se llega, sí. La gente recibe en las casas, hace carne de la historia y empieza la respuesta de la calle, ¿no? De qué pasa, por qué se queda con tal, con el otro, con quién te vas a quedar. Con quién se queda Beto, con quién se queda Margarita, con quién se queda el otro. Todos trabajan muchísimo porque hay que cambiar sobre el momento. Adrián también es muy exigente con esas cosas, ¿no? Y bueno, de última, el efecto que queremos causar se causa y es que la gente siga pendiente de la novela de lo que le pasa, ¿no? Especando también mi despedida. Porque es claro, es un poco, era la idea, ¿no? Bueno, recién les contaba a los chicos que sí, que esto lo sabíamos contractualmente porque yo ya hice en Sos Mi Vida ese viaje de ida y vuelta con el chofer. Y la verdad es que este año no lo podía hacer porque no me dan las fuerzas. Hice todo el año teatro y tira diaria y es muy sacrificado. Y necesitaba unas vacaciones antes de ir a Mar del Plata a hacer la temporada. Así que sabía que la salida de mi personaje iba a ser un poquito antes. Aproveché esta vuelta de Oscar y ahí le dimos con los autores y los chicos de la producción que me hicieron el aguante. ¿Qué vas? ¿A México? ¿Hay una propuesta fuerte de viajar, de trabajar allá? Hay una muy buena relación con Televisa después de Mujeres Asesinas de Argentina que se vio allá el capítulo y los capítulos, pero uno de ellos estaba yo y, bueno, relativamente soy un poco más conocida por también ser la mujer de Diego que hizo. Pero él estaba en la contra que es TV Azteca. Claro, hay que buscar pica ahí, mirá. Pero bueno, tengo una muy buena relación con Televisa. De ahí a que me vaya a México a hacer una... no, falta, falta todavía. Y un periódico es igual a mí. ¡Ay, Martín! ¡Qué emoción! Porque se ha presentado tanta gente aquí en Montevideo para mostrar todo su talento en este real. Muchísimo talento, fue un casting enorme, más de 300 postulantes. Y le vamos a contar a la gente que estamos buscando a quiénes, a qué personajes. Estamos buscando cinco personajes. Así es. Por supuesto, son 10 las Doña Flor. Doña Flor, ¿quién no se acuerda de Sonia Abraga en esta película inolvidable como ha sido Doña Flor y sus dos maridos? Tenemos cinco, Badiños. ¡Badiños, señora! Los Badiños tienen que salir desnudinos y estar muy guaporros. Así que aquí los van a ir seduciendo con distintos musicales para que usted elija su Badiño. Ha llegado el momento de presentar a los trovadores y ellos son Andrés Papaleo, Santiago Estrata, Robert Díaz, Sebastián Bandera y Raúl Fragundes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, vamos a arrancar con Andrés. ¿Cómo andan, Andrés? Muy bien. ¿Nervioso? Un poquitito. Andrés, ¿de dónde sos? De acá, de Montevideo. De aquí, de Montevideo. ¿Y a qué te dedicas? Me dedico al teatro. ¿Al teatro? Sí, estudio teatro y dirijo una obra también. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, ya veremos cómo le va a Andrés en esta noche tan importante para ustedes porque son los primeros en el grupo de ser sentenciados. Ahora vos, Robert, cuénteme cómo está. Bien, Reina. Primero que nada, es un placer. Estás hermosa. ¡Ay, muchas gracias! Todo esto es gracias a José Pedro, que me viste divina. Y me pone de todo, mirá. Hermosa. ¿Qué pasó? Bueno, pero acá lo importante sos vos. Perdón que te dije Sebastián Robert, porque se me mezcla, porque ahora sigo con Sebastián. Bueno, Sebastián, qué buen look. Todo esto también lo ha hecho el señor Giordano. Vive tu vida en amor, tiempos de amor, tiempos de amor. Vive tu vida, vive tu vida en amor. Chicos, los invito a acercarse y realmente espero y pienso que realmente sea, no tan adelante porque vamos a tapar al jurado, chicos, que se viene aquí. Muy bien. Ahí tenemos el repaso de los puntajes para que en casa lo sepan y se vienen las encantadoras de sueños en el próximo bloque de las hechiceras. Vamos, que se vienen mucho más localidades agotadas. Una noche muy especial, homenajeado por estos premios Podestá. ¿Feliz? Totalmente, totalmente. Ya todas mis emociones están cubiertas y todas para bien. Y creo que esto es un acontecimiento, no digo único, pero muy importante para mí porque me consolida en muchas cosas, en la amistad, en el trabajo, en la experiencia de vida que uno tiene y que de pronto se ve reflejada en un premio de esta naturaleza otorgado por manos amigas, compañeros de toda la vida. Y eso no siempre se da, de manera tal que a tu pregunta estoy muy bien. Silvina Bosco. Adriana Salonia. Está muy bien. Es uno de los premios más importantes que puede tener un actor porque el hecho de ser reconocido por sus pares siempre te da como un orgullo particular. Es, como dijo Adriana, muy emocionante que tus pares te reconozcan y para nosotras entregarle a gente que admiramos mucho y que tienen una trayectoria enorme y que esperamos recibirlos algún día, que sigamos trabajando para que nos toque alguna vez. Está muy bella. ¿Vos también? Muy linda. No, no, por favor. Muy bonita. ¿Mi qué? ¿Tu make-up? Ah, maquillaje. Maquillaje, maquillaje, para el pueblo, maquillaje. Chicas, me lo hice en el subte, que no se enrede nadie. Otro año más apoyando a la fundación. La verdad es que es el primer año que... ¿Es el primero tuyo? Ay, perdí la paz. Sí. ¿Querés no ser de nuevo? Estamos de nuevo. El primer año. Julieta, está. Julieta, primer año acompañando a la fundación Discar, como lo hace la mayoría de los actores compañeros tuyos, ¿no? Sí, sí. Venís grabando los exitosos Pels. ¿Cuándo te vamos a ver en televisión nuevamente? No sé. No sabemos cuándo va a salir al aire. Sí sabemos que es un muy buen programa, que estamos grabando, que tenemos muchos capítulos ya. Y que, bueno, solo estamos esperando poder compartirlos con el público. ¿Puedes ser protagonista de una de las tiras de Canal 13, esa, sí? Sí, sí. Está casi terminada así ahí. Todavía no puse el gancho, pero estamos ahí, terminando de charlar. El horario es a las 3 de la tarde, hasta donde yo sé. Sí. Y, sí, ¿qué me ibas a preguntar? No, el galán, que te va a acompañar. Quique Estebanés. No, Quique Estebanés no, el Sebastián. No, a mí me acompaña Gustavo Bermúdez. El triángulo sería Eleonora Wexler, Gustavo y yo. Ese es el primer triángulo. Después hay otro que es, creo que estoy dando información que se puede dar, la verdad que no sé. Ahora voy a disfrutar del show, voy a saludar algunos niños, me voy a sacar fotos, voy a filmar autógrafos si me los requieren. Me tenés una cola de chicas ahí esperando. Después me como algún canapé. ¿Cómo hace la gente para colaborar que ahora está viendo en la casa todo esto que estamos viviendo nosotros? Yo creo que tienen que ingresar, la dirección de la página de internet de Discard no la sé, pero te metés en Google, te va a aparecer Discard. La protagonista absoluta y mentora de todo este movimiento y toda esta fundación es Victoria Yocrón. que viene haciendo hace años un trabajo maravilloso, un trabajo privado, que consigue el apoyo de toda esta gente, de todas estas empresas y que logran incorporar al mercado de trabajo a 160 personas, de los cuales el 95% siguen conservando su trabajo. Es mucho tiempo de organización, es mucho esfuerzo, pero es un montón de gente que se suma a colaborar, desde los amigos actores que son los que vienen a darnos su apoyo, ustedes, que para nosotros la difusión es lo más importante que nos puede pasar para contar qué hace la fundación y las empresas que se siguen sumando para que nosotros podamos continuar con nuestros programas. ¿Cuál es la dirección de internet? Lo que estamos pidiendo son 15 pesos por mes que te debitan de la tarjeta de crédito o 30 pesos por mes que te debitan de la tarjeta de crédito. No es nada, lo que se está pagando te vas a reír, no es nada que tenga que ver con los chicos, pero es todo lo que tiene que ver con la inclusión de los chicos en el mercado laboral. Es a las asistentes sociales que preparan a los chicos para ingresar al trabajo y a los compañeros que van a trabajar con estos chicos en el trabajo. O sea que es buenísimo, estaríamos haciendo algo que es maravilloso. Me he cortado las manos porque en el invierno nos peleamos, pero en la primavera nos amigamos. Y es una flor llena de espinas porque tiene obstáculos que hablan de nuestra relación. Estamos re románticos en la primavera. Tiene espinas, pero no es porque no te quiera. Son espinas del corazón como obstáculos para llegar a la flor. Para llegar a la flor, y vos sos una flor. Agradecido a todos, agradecido a toda la gente que le ha puesto el corazón, a los amigos, a Virginia Dobrich, que es una bailarina bárbara, al señor de la muglia, y especialmente a... ¿Me regalás a mí? Todas. ¿De verdad? Todas. ¿De verdad? Para vos y todas las productoras del programa, Mirta, todos, que siempre les fallo. He visto de los árboles tu pelo que jugamos con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por un menguante. Ahí está, para vos. Ay, muchas gracias. Yo no estudié los años que estudió Abel de baile, y más allá de eso, estamos acá todavía peleando por el sueño. Ojalá que ella tenga la posibilidad de volver en el repechaje. Vos dijiste en un momento de que si quedabas afuera hoy no volvías en el repechaje, ¿era verdad? Sí, pero no lo quise decir de mala onda. Sino que me parece que este es un concurso leal, y no me parecía leal de mi parte irme, descansar dos semanas, que serían dos semanas de acá que empieza el repechaje, y volver renovada. Los que vuelven al repechaje, es como que no ganan el certamen. Como que la gente después cuando vota, vota al que estuvo más tiempo luchándola. ¿Ya hablaste con tu novio? Sí, ya hablé, está chocho, está chocho. Está chocho, re antiguo tu palabra. No, recién hablamos un ratito y me dice, le digo, andá a dormir, yo después te cuento cómo me fue. Vos estás loca, no me duermo ni loco, pobre, son las cuatro y media de la mañana ya. Nadie lo puede creer, vos lo podés creer, Ada. Sí, acá podemos hacer cualquier cosa, claro que sí. Esto es un juego que si bien es un bailando por un sueño, todos sabemos que no es una competencia real de baile. O sea, todos ponemos todo el esfuerzo por bailar mejor, pero también se evalúan otras cosas, porque si no serían todos famosos bailarines, y no es así. Tengo una esperancita más con el repechaje. Hablamos con Evangelina recién y ella decía que no le parecía justo que las parejas vuelvan en este repechaje, como que no es justo para las parejas que están esforzándose día tras día. Que ella no iba a volver en el caso que quedara afuera hoy. Bueno, esa es decisión de cada uno, yo sí vuelvo a morir, yo soy súper comprometida con esto, pase lo que pase. Es verdad que no es justo, pero hay muchas cosas que no son justas. ¿Cómo que no te parecen justas hoy? Están a la vista, no necesito decirlas yo. ¿Qué vas a hacer ahora en el repechaje? ¿Va a volver la chicholina o vas a volver vos? Mira, yo tengo entendido que vuelve la chicholina, pero con otro soñador. ¿Vos volvés? Claro, yo conservo mi lugar, digamos, que de alguna manera me lo gané, ¿no? Sería injusto, eso sí sería por ahí un poquito injusto. Ahí piquete, piquete a Abel Guerrero. No, tampoco, y te voy a decir por qué, porque estoy un poco cansada también. O sea, esto genera mucho estrés, mucha adrenalina, llega un punto en que realmente empezás a perder un poquito las fuerzas. Esa va a ser la diferencia de las parejas que entren ahora nuevas. Se demostró un adulterio con dos hijos extramortimoniales según la ley argentina. No hace lugar a ninguno de los dichos que ella dice en la demanda. No solo dice que no se han presentado pruebas, sino que todo lo contrario, ni siquiera pruebas, ni siquiera nada que pueda inferir lo que dice. Sino todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que el que mantenía el hogar era yo, que el que la trataba bien era yo, la que más me maltrataba era ella a mí. Ella, junto a su abogada, se excedieron en el derecho a la legítima defensa que tiene cualquier persona. Sin necesidad, me han injuriado dentro del juicio, sin necesidad alguna, con temas que no hacían al juicio de divorcio. Esta doctora presentó junto a Carolina a un psiquiatra. Ella ya lo ha utilizado en varios juicios en la Argentina como perito personal y, en algunos casos, como psiquiatra asesor de sus clientas. Este psiquiatra no tiene título habilitante. Hay una carta del Ministerio de Salud de la Argentina presentando donde esta persona está ejerciendo con un título que no tiene. Así que se ha demostrado que hay una complicidad o una falta de idoneidad por parte de la abogada y de Carolina mintiendo que decía que tenía un psiquiatra que no era tal. Esta doctora Rosenfeld, que es una persona nefasta, aún inscrupulosa, bueno, ya están saltando cosas a la vista del modus operandi de esta mujer. Mientras estaba conmigo, le echaron del programa Doble Vida, le echaron del programa de Nicolás Repeto, le echaron del programa de Rebelde Güey. Es decir, no es una modelo que haya tenido proyección internacional ni contratos millonarios. O sea, acá hay también una manipulación de la información. No es Susana Jiménez, no es Valeria Maza. O sea, a todo chancho le llega a Susana Martín, ¿no? Es decir, el día final vos te podés esconder, pero algún día se te acaba, ¿no? Yo tengo derecho a pedir alimentos, que no lo voy a hacer. No me siento como hombre, no necesito que nadie me alimente. Esto también niega bastantes informaciones o comentarios que yo he escuchado también que se hablaba en Chile, que yo he sacado dinero, que no sé qué. Lo que yo pueda conseguir no es un monto significativo, ni que va a cambiar mi estilo de vida, ni mi nivel de vida en lo más mínimo, pero creo que sí quiero ejercer ese derecho. Yo estoy analizando donarlo a alguna fundación en la Argentina por el hecho de que creo que tengo todo el derecho de que si sufrí, me lo tengo que cobrar. Sí voy a hacer un juicio por daños y perjuicios, porque yo no tengo por qué haber soportado durante estos tres años, tanto yo como mi familia, como te decía, este tipo de ofensas, ¿no? Son ofensas muy duras hacia un hombre, ¿no? Se refirieron a mi sexualidad, se refirieron a mi... a una alguna supuesta relación con el alcoholismo, como a una supuesta relación de no querer trabajar, de no querer tener hijos. Quedó demostrado que yo mantenía el hogar, que mis ingresos eran más que suficientes, en algunos casos superiores a los de Carolina. Es decir, es contundente, es contundente, no hay espacio a ninguna duda. Así que por eso también hago un pedido acá a todos los periodistas que se consideren serios, a rectificarse sobre lo que han dicho en algún momento, ¿no? Martín, ¿y tú pretendes hacer algún examen de ADN en la primera hija de Papita? No, 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 porque no considero que tenga nada que... ya no tengo ningún tipo de... no, 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 no es mío, obviamente. ¿Qué papel juega aquí Benjamín Vicuña, que vendría siendo cómplice de este adulterio? ¿Es verdad que él se acercó para pedirte disculpas? Sí, fue un hecho confuso. Fue la semana pasada, en una confitería, en un bar del Museo Malva, de Malva, perdón, había mucha gente, se paró y me vino a saludar y yo le dije que no tenía por qué saludarlo, me parece que no es una persona que merezca mi saludo. Me sorprendió, la verdad que me sorprendió y todavía no encuentro explicación a eso. Yo creo que es una persona que hizo la suya, que quería fama, que quería venir a trabajar a la Argentina, que se habrá enamorado de esta mujer, no sé, yo no... es su problema, no culpo a nadie en esto. No soy el primer infiel, perdón, la primera víctima de una infidelidad. No estoy haciendo moralismo con esto, quiero sí que, bueno, que se sepa la verdad, nada más. Me encantaría que me pida perdón. ¿Personalmente? No, 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 prefiero no verla, pero me encantaría que me pida perdón públicamente, por eso es que hago este juicio penal, me encantaría, me parece que sería... demostraría que tiene algo de honor, ¿no? Le falta respeto a la gente, le falta respeto a la inteligencia de la gente, ¿cómo por fin voy a poder rehacer su vida? Y tú tienes dos hijos con esta persona. ¿Qué quiere decir rehacer su vida? ¿Rehizo su vida el día que empezó a salir con esta persona mientras se estaba casada conmigo? ¿Nunca nadie se lo impidió? Me llamo Laura Rodríguez. ¿Saben qué hoy hace siete meses que salimos? Ay, qué lindo. Yo era una chica normal, Javier era mi amigo. Así que tu viejo está en el negocio de los caballos. Sí, sí, sí. Entonces les va muy bien. Nunca pensé que me traicionarían así. Ahora el miedo es tuyo. Y la venganza mía. Qué bueno volver a verte en la televisión, en la ficción, y bueno, mucho más especial como es esta, ¿no? Tiene su particularidad. Tiene su particularidad, sí. La gente puede interceder de alguna manera, ¿no? El espectador puede elegir de alguna manera su propia aventura. Hay dos caminos. Y llegado el final de la semana, el espectador puede elegir si determinados personajes se quedan en un lugar o van hacia otro. Le van armando un poco la dirección a los personajes. Entendido, señor comprendido. Abandonamos el caso. ¿Por qué abandonamos el caso? Abandonamos el caso. ¿Y quién carajo votó que abandonemos el caso? El cero. No siempre tenés la posibilidad de contar una historia con armas y con determinados requisitos, y a la vez tiene algo muy estético. Va hacia un, no sé, un estilo como decirte Kill Bill o esas películas que a mí, por lo menos, me gustan mucho. Nunca tuve tantas ganas de matar a los que me hicieron este. Y juré venganza. Y un personaje, por lo menos el mío, muy aguerrido y una mujer muy valiente. Es muy divertido. La verdad que hacer una escena disparando sin parar, ¿viste? Como no se trató. ¿Viste? Como, 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 viste, la heroína, ¿viste? Yo salía de ahí con un poder porque, claro, porque además era una de las... Con Agustina éramos las dos únicas mujeres de todo el equipo. O sea, estábamos entregadas a lo que teníamos que hacer. La próxima vez que elijas trata de no equivocarte. Porque tu decisión puede ser la última. Este sábado, el día 27, a las 9 de la noche, estábamos presentándolos en el Luna Park, ofreciendo también el nuevo disco que se llama A ti. Y, lógicamente, para recordar tantas y tantas canciones que han habido en mi carrera. Las mujeres van a estar como locas de que vuelvas. Ojalá, ojalá. Ojalá, nena, que no hay cosa más hermosa que una mujer argentina. Es verdad. Son coquetos. Estas veces estábamos hablando fuera de cámara. Son coquetos. Los españoles son coquetos. No, los españoles no. También golfo, como dice... Pues eso, las coquetas, ¿qué dice? En la Argentina, si no se mira mil veces en el espejo, no se mira ni una. La Argentina es la delicia. La Argentina es aquel tipo de mujer por y para la feminidad. No sale en la calle una mujer por salir y estar... No, no, no. Ella tiene que estar bien vestidita, bien elegante, bien maquilladita. Porque es así. Es una cosa que lleváis vosotros dentro y que no podéis evitarlo. Vamos a cambiar el tema. Porque una mañana sin querer se me escapó encontré su cuerpo sin latidas y bajo su vientre nuestro hijo se durmió como una paloma en su vestido amigo. La Argentina fue el país que me libró primero los brazos. Lo digo siempre. El país donde gané mi primer disco de oro. El país donde, siendo un niño, me hicieron volar la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser que tenga tanto éxito? Y desde entonces hasta hoy han pasado estos 40 años. Muchas gracias. Un beso para todos. Esta noche quiero brandy para enterrar en calor. Que el invierno está arreciando y yo tengo frío. Esta noche quiero brandy para enterrar en calor. ¿Tendrían que encontrar una fiesta de TBR? Por supuesto. Los 10 años de TBR. Así que tenemos 6 nosotros de esos confedantes de estos 10 años. Así que acá estamos presentes. Te llevás la mayoría a los chicos, a Gaby y a Sebas. Sí, pero eso realmente lo están haciendo muy bien. El trabajo de posta lo hacen fenómeno. Y es un gusto. Es un gusto, aparte de acordarnos de los comienzos de TBR. Que bueno, era una estructura mucho más pequeña. Y la verdad que fue un placer hacer el programa. ¿Lo ves en tu casa? ¿Sos de tirarte a ver los sábados? Mirá, cuando estoy los sábados en casa, sí, lo pongo. Aparte es una referencia, es una forma de contar la historia que me interesa. Y bueno, aparte recuerdo las épocas cuando estábamos en la conducción. Esto de tener que relatar a veces cosas duras, ¿no? Donde muchas veces contábamos un poco, dábamos todo el contexto o quizás podíamos narrar a partir de lo que sucedía en la televisión, todas las situaciones políticas que fueron realmente bravísimas, ¿no? Todo el final de la época de Menem, la caída de la Rúa. Parece como que venís de material de estudio, venís de dar clases. Cuando parezca mentira, vengo de la Cámara de Diputados, ¿viste? Ahora soy diputada de la Nación desde noviembre. Y yo me mandé ese... No, todo bien, todo bien, adelante, todo bien, todo bien. No dije nada, no dije nada. Y bueno, vengo de la Cámara, estoy trabajando ahí, es una tarea que me encanta, me apasiona, me fascina y afortunadamente puedo hacer cosas, ¿no? Bueno, me interesa, en este momento estoy muy copado con eso. Estuve como dando muchas vueltas antes de venir a hacer la nota con ustedes, porque es muy difícil, te digo, Gaby, hacer la nota de un vecino que hace papelones en el barrio, ¿viste? Es un desastre. Todo parecía que vivía cerca tuyo, ¿no? Sí, vivimos cerca. Bueno, en realidad, pará, 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 en realidad no vivimos cerca. No, todos sabemos la verdad, pero no la vamos a decir. No, no la vamos a decir, no vivimos cerca. Vos te estás metiendo cerca, ¿qué decís? No vivimos cerca. Estás hablando mal de mí y me piso poner... Tu casa no es cerca de la de... La tuya no es cerca de la de... Lo que es tuya, 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 tuya no es cerca de la mía, mía, mía. La mía es mía. La tuya no es tuya. Ay, son re malos, me quiero ir, chicos. Bueno. ¿Cómo viven toda esta competencia, el rating ahora, que nos meten por otro lado, que se habla mucho de eso? Está todo mal, ¿viste? Está todo mal. Está todo mal. Sí, la verdad que... Muy preocupados. ¿Los presiona a Virts? Muy preocupados. Virts nos presiona. Nos vuelve locos. La verdad, no estábamos laburando bien. Estamos muy cansados. Me jode que no nos preguntabas del rating cuando ganábamos. Eso me jode. Y porque antes no te hacían, no era noticia, ¿viste? Noticia que están perdiendo. La noticia es cuando, es claro, y sin embargo siempre perdimos, toda la vida. TBR siempre perdió y justo le tocó ganar un poco y ahora volvemos a perder, pero no pasa nada. ¿Sigue TBR? Sí, así escuché Virts, dijo que sigue. ¿Sigue TBR? Virts. Señor, bueno, se va, se escapa. ¿Hay otra temporada? No nos dejan pasar, se va, te digo. No dejan pasar. Nos dejan pasar a la prensa, te das cuenta. Sí, sigue TBR. Debrito, ¿cómo te trata? Bien, bien, bien. Debrito, una sonrisa, Debrito, dejate hinchada, dale, boludo, reete un poco. No, a mí me cabe. A mí me cabe que no se ríe. Ah, no tiene dientes. Pero por ese lado. Me cabe que no se ríe, Debrito, no te ríe. Está bien así. A mí me parece que una sonrisa, de vez en cuando, algo, ¿no? Creo yo. Es el Biasati del espectáculo. El que estuvo muy bien esta noche fuiste vos, después de ese beso con Mónica Ayos. Le pediste la mano, un caballero. Como un caballero, como corresponde. Casamiento, siempre puse casamiento. Como corresponde y una figura como Mónica Ayos, una retirada de la novela, así, como corresponde, con todo. ¿Cómo es esto de jugar cada tanto, de volver a la ficción? Porque es lo tuyo, más allá de que ahora estés más en otra parte, es lo que te gusta. Puede ser, la verdad, bueno, yo, por muchos años que trabajé, la verdad, no te voy a decir que extraño, porque, no, pasa que también cada tanto hacer esto me gusta, me divierte, pero en este momento la energía está puesta en otro lado. Se vienen varios cambios para la tarde de Canal 13, ya arranca Andrea del Boca, en pocas semanas nada más. Ya, ya, en mediados de octubre arranca Andrea, arranca Valentino, una novela, va a estar bueno, me parece que va a estar bien. ¿Y también Atracción por Cuatro? Atracción por Cuatro también arranca a mediados de octubre, sí, vamos a hacer unos cambios a la tarde, y me parece que va a estar bien, la verdad que los programas están bien, el programa de Andrea está muy bueno, Atracción por Cuatro va a ser una ficción, la verdad que muy piola, muy divertida, y Valentino también, vamos a ver. Gracias. 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 Hicimos como una mini previa de lo que se viene en el Bailando que es el Aqua Dance. Bueno. Y le agradezco muchísimo a Luciano y a Moria que siempre me tienen en cuenta para esto. Así que bueno. Esto significa que cuando vuelvas al repechaje, si la gente ve esto, te va a votar para que te quede. Yo creo. Mil veces, mil cosas más. Voten, voten. Tienes que sacarte, porque no hiciste topes completos esta noche. No, no. Y te digo, igual se me chispoteó y mandé, espero que no lo hayan todo más. El de la mesa de enfrente estaba muy contento, muy contento. Lo mojé a todos. No me importó nada. Y bueno, vinieron a divertirse. Así que nada. Vaca cubana. El robo fluyó. No sé si. Fluyó. Era como una sitcom. Sí. Como un robo que fluyó. No hubo nada de agresión. Nunca. 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 Bueno, ya. Por ahí no. Pero mirá lo que estás agradeciendo, que entren a tu casa y no te dan nada. Sí, sí. Mirá lo que estás agradeciendo. ¿Te das cuenta la locura en la que estamos viviendo? La locura. Que vos decís, por suerte, fluyó el robo. Fluyó, fluyó el robo. Pero esta es la locura en la que estamos entrando. La locura. Pero bueno, no me agarraron de rehén, no me pegaron, no me insultaron, no me pegaron. O no te pegaron un tiro. El otro día un chico que estaba... Hay Andrés, Andrés en el piso con pistola ahí y la mucama también. Y la gente sigue hablando de estupideces, como un poquito que el pepino subió 10 centavos. Sí, sí, sí. Y la gente muere todos los días y mueren 30 personas por día. Impresionante. Y quién la... Yo lo... Es impresionante. Es impresionante. Es una inseguridad. Esa es la prioridad de este país. Absoluta. Número una. Eso es lo que sentimos, por ejemplo, los ciudadanos. Vamos a terminar así. O va a terminar la gente armada en su casa y le va a pegar un tiro al primero que entre. Yo lo tengo que presentar en Sociedad Andrés porque... No, no, no. ¿Quién es el marido de Moria Kazan, señor? ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo estás, Andrés? Un placer. Ay, mi amor, bienvenido. Hola. Soy la tía Sue. Mirá lo que es. Mirá cómo me reconoce. Ay, mi amor, Cristóbal. Ay, Cristóbal. Te traigo champán mío de regalo, Sue. ¿Sacaste champán? Mirá lo que es. A ver. A ver, ¿qué te falta vos hacer? ¡Ah! Es champán Moria. Mirá lo que es la cosita de esa. ¡Ah! Y además viene con el nombre en brillante. Claro, para que la gente lo lleve. Pero divino. ¿Viste lo que es eso? Vení, subilo acá con la tía Sue. Mamita Dorada. ¡Hola, mi vida! Me parece que el perro quiere hacer pista oliendo. Pero qué haga, qué haga. No me importa nada. No, por favor. Eh, eh. Hacemos un comercial. Mirá el pito que tiene mi perro, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te dije? ¡Me aburro! ¡Déjalo, déjalo! ¡No le cortes el chorrito! ¡No le cortes el chorrito! ¡No le cortes el chorrito! Le cortó el polvito, le corta el chorrito. Ahora tengo que tener un comercial y volvemos con Moria Kazan y Andrés del Sol. Le cortó su primer polvito a Cristóbal. ¿Cuándo? En Embusio. Porque estaba debutando con un perro. ¿Cómo va a debutar el perro? Se estaba frotando con un perro. Y él dice, Cristóbal, con un porro no. Al aire. Al aire. Fue el sexo tántrico. Nunca la colocó, pobre. Mi amor. Si no llegaba, tenía que saltar. Pero si tiene cinco meses. Le salió todo el lápiz labial afuera. Pobre Cristóbal y el lápiz labial importante. ¡Pobrecito! Y este decía, Cristóbal no, digo, ¡no se lo cortes! Y al final debutó, mi amor, debutó con el perro. ¿Me perdonás? ¿Cuántos meses tiene este perro? Siete meses. ¿Siete meses? ¿Cómo va a ser eso? Y después dejó, una vez que hizo su cosa, agarró y salió corriendo detrás de un cangrejo, mi amor. Hace siete meses cambió su vida, porque dejó todo para venir. Dejaste todo. Vos sos de Bahía Blanca. De Bahía Blanca, sí. Y te dedicabas a... Es jugador de basque profesional. ¡Ah! Fue en la vida nacional 17 años. ¡Bien! ¡Qué sensación! ¡Muy buen jugador de basque! ¡Vamos todavía! O sea, un deportista. Esto se puede aplicar como el encestas. ¡No! ¡Sí! ¡Qué bueno verte, mi amor! ¡Sientate! ¡Qué placer! ¿Vos te acordás cuando me recibías en Mar del Plata, en lo de Carlitos Perciá, ¿vale? ¿Cómo te reentestas? ¡Ah, te acordás, reentestas! ¿Y vos te acordás cuando te levantaste a la SU en el verano aquel? ¡Por favor! ¡Cachete! ¡Ah! Yo me acuerdo de todo, mi amor, y por... ¡Los dedos no son! ¡Los dedos tampoco! ¡Los dedos tampoco! ¡Los dedos tampoco! ¡Ay, te quiero! No, pero son dedos importantes. ¡Dime una cosa! No, son dedos importantes. mire, mire la mano que tiene caseta. El dedo gordo, escuchenme, esto es una maravilla. Yo no dije nada del dedo gordo. Es aquel rabillete. ¡Oh! ¡Me vuelo! ¡Te quiero, Cacha! ¡Losca de mierda! Escuchame una cosa, aplastame de vuelta o yo cuento todo. Te voy a hablar. No importa. ¡Basta la Habana! ¡Basta! ¡Basta la Habana con la SU! ¡Basta! ¡Goria! Se levantaron ese verano, se encontraban en un hotel asqueroso, asquerosos a la tarde, se encontraban en un hotel. La lady, ¿qué se vienen a hacer los puritanos? Por favor, cállate la boca, que la primera vez que te asustaste una pistola fue a dar el asalto. Escuchame una cosa, como me gustó ese verano de ustedes, estaban re calientes. ¡Ay, yo estás loca! Susana estaba más alzada que el viernes viento. Se encontraban en hoteles a la tarde. Ahora voy a contar todo lo tuyo. Todo, no importa. Ahora voy a contar todo lo tuyo. No, no te quiero. Pero yo soy un libro gordo de Petete, escuchame, soy la historia de la tele argentina, de las camas, de las sábanas. Acá está, señores, la señora Moria Kazan, cuenta todo. Yankelenich muerto, Yankelenich. Contame cómo te la levantaste. ¡Basta! Por favor. Estás loca vos, ¿no? ¿Es que le mandabas florcita? ¿Pero qué quiere? No, contame a mí, olvidate, no está ella. Contame a mí. ¡Toc yo! Decile a vos que se pasó algo, ¿verdad? Pero yo soy una florcita. No pasó algo, pasó mucho. Por favor, Moria. Decime cómo te la levantaste, cacho, y me voy, que tengo que ir al teatro. Ahora nueve y media, y me voy. ¿Cómo te la levantaste? Nada más. Vos pasaste tú una vida, vos también estás casado. Nadie levantó a nadie, Moria. ¿Pero cómo no se van a levantar? ¿Qué fue por ojos y qué? ¿La germinación del poroto? Ella me levantó. Dios mío. Ella me levantó. Nadie va pagada. Contame, 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 cacho. Ella me levantó. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿La que el pueblo quiere saber cómo, cacho? Te miraba. Me agarró así la cara una tarde y me dijo, papito, ¿qué tenés que hacer el resto? ¿De verdad? ¿La agarraste así? ¡Sentera! Y no solamente me contabas eso, me contabas un día que te fuiste a Santa Clara. Te vas ya al teatro. Te vas ya al teatro. ¡Andate al teatro! ¡Esta! Moria. 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 La señora. Yo, yo soy Heidi al lado de la señora Simona. Santa Clara del Mar. ¡Bata! No. Antes de explicar. Vas a llegar tarde, empezó la función. ¡A teatro! ¡A tarde! De lo peor, de lo peor. Dios mío, por favor. ¿Pero por qué me haces esto? Porque la culpa es tuya. Yo porque no tengo memoria, pero voy a empezar. ¿Cómo no tenés memoria? ¿Estás ahorrada de mí vos? ¡Sí! ¡Ah! Ni una mujer fatal, soy Susana, soy siempre igual. Y desde entonces no puedo parar, el ritmo loco que bailamos es el truco de rock. Porque soy joven y esto que me pasa son caras de vivir. No puedo parar, el ritmo loco que bailamos es el truco de rock. Haga con una alegría enorme mis espectáculos, porque los espectáculos los hago yo, los escribo yo, son mi expresión artística y personal de lo que yo hago y de lo que yo quiero. Pero en cambio, este es un espectáculo donde yo interpreto un texto de otra gente. Por lo tanto, a veces sí, te da un placer, pero no es el mismo placer que cuando uno hace lo de uno. En este caso, es como si fuera mío. Esta obra habla fundamentalmente del poder de la voluntad y también del poder del talento. Todo lo que en estas épocas se cotiza bastante poco, se cotiza bastante poco el talento y se cotiza bastante poco la coherencia. La gente llega a los éxitos por escaleras un poco torcidas. Las que apliquen lo que aplica el personaje de Tracy acá, talento, tenacidad, estudio, esas van a llegar, sean flacas, sean gordas, hayan empezado en un reality, hayan empezado en un caño, sean gatos, no sean gatos. Exactamente igual, si un gato estudia, es fantástico, es un gato estudioso, entonces la va a ser fenomenal. No estudiar de gato, eso ya es innato. ¿Te quedó algo por monologar? Has hablado de todo, de la educación, de política, por supuesto, siempre, de los maestros, de todo. Todo, y lo sigo haciendo en las columnas de la Nación, también que escribo para la revista Nación de los Domingos, lo sigo escribiendo y dice, es inagotable, el mundo es inagotable y siempre te sigue dando los mismos pies y los mismos sistemas. Vos fíjate que la educación siempre vuelve sobre el tapete, los jubilados siempre vuelven sobre el tapete, el país del granero del mundo, si somos granero o no somos granero, vuelve sobre el tapete. Cuando parece que son temas que están absolutamente archivados, viene el conflicto con el campo, los vuelve a poner otra vez sobre la superficie, de que si es un país agrícola o ganadero, si es un país industrial. O sea, de todo, de todo, de todo se puede seguir hablando en la República General. La puteada nació del miedo. Nació, digo, yo voy a putear, yo voy a hablar bien fuerte. ¿Un tipo miedoso? Claro, entonces, miedoso quiero decir, no tengo pánico ni ataque, pero soy un tipo cauteloso, entonces dije, acá hay que romper el hielo, hay que romperlo fuerte, hay que gritar. Y hay que gritar y se va a putear. Además, yo tengo una tradición de familia, una parte de la familia muy puteadora, y puteadora para hacer chistes, no puteadora para pelearse. Yo tengo miedo a, por ejemplo, a que no me interpreten bien. Como soy un hombre que habla mucho, y hablo muchísimo, a veces la gente que habla mucho, me dio a la embarra, porque cuando quiere aclarar, oscurece. Yo creo que soy una persona bastante clara y sintética, pero corro el peligro de la gente que tiene un poco de verborragia, de que no se me entienda bien. Otro temor que tengo es también los dolores, los dolores físicos, les tengo mucho temor, no es respeto, eso es miedo directamente. La gente dice, tengo respeto, no, respeto a un carajo, yo tengo miedo. Miedo al dolor, miedo al dolor físico, miedo al... No así al deterioro en tanto y en cuanto me permita razonar, ver y nada más. Por eso no me conformo. No al deterioro mental, sí al deterioro físico. No al deterioro mental. Es la pausa, 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 es la pausa. Es un ambiente y un temorio, es igual a ti. Han pasado varias cosas a lo largo de todo este tiempo, ¿cómo fue el encuentro con Gisela? Muy bueno, la verdad que muy bueno. Tuvimos una charla previa antes de empezar el ensayo. hacía tiempo que no nos veíamos nos dijimos los dos mutuamente varias cosas que habían quedado pendientes ¿Limaron las asperezas ahí con Gisela? Sí, yo en realidad nunca tuve asperezas En un momento también había dicho que ella esperaba que vos salieras a defenderla tal vez habló de discusiones y cosas que había, que en el radio estaba Graciela Prefiero guardarlos para nosotros y yo nunca hablé de ella Graciela va a estar ahora con Nito yo le digo Graciela y se va ¿Cómo que te vas? Pero no me vas a dejar clavada la nota Estábamos hablando de Graciela que va a empezar a trabajar con Nito Artaza ya está todo resuelto, ¿te comentó algo de ella? ¿O te enteraste por los medios? No, no, primero me enteré por los medios y después hablamos telefónicamente y la verdad que me pone muy contento Yo he trabajado con Graciela cuando ella estaba arriba del escenario y vi la cantidad de gente que convoca y me parece que va a ser muy bueno Bueno, y vas a estar ahí cerquita, pocas cuadras porque también van a compartir, Diego, la competencia de la temporada en Mar del Plata Sí, sí, la verdad que sí ¿Y lo vas a sentir como una presión o no? No, no, no creo que cada uno va a hacer su trabajo tratar los dos de dar lo mejor y bueno, terminamos bien con Graciela así que en alguna oportunidad seguramente nos cruzaremos y está todo bien Y después, ¿ves? Y después veo Estoy enseñando malas cosas a los chicos ¿Cuánto calzás? Calzás 37, 38 No Pero me los hicieron un poco grandes por eso soy muy patona con esto Te los robé a Patito, te voy avisando en los zapatos porque son de Patito ¿Marca Patito? Marca Patito ¿Qué te cambió la vida, Patito? Y bueno, la verdad que estoy muy contenta siempre porque hago lo que me gusta, eso es lo importante Voy al cole, estoy con mis amigas Tengo unos tempietos libres, capaz chiquititos para descansar, estar con mi familia también hacer deportes, andar en bici Felicitaciones por estos 100 programas, ¿cómo estás? Contentísima, contentísima En realidad son como 200 programas ya porque fueron, bueno, más de 200 fue un montonazo Sí, 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 la verdad que sí ¿Y 100 capítulos que nos hicieron? Porque fueron los de este año 100 capítulos 2008 Sí, estamos contentísimos la verdad que ya el ciclo está terminando Yo igual de por sí hay más cosas para hacer quedan giras, hay muchísimas cosas así que estamos más que contentos Cambió la vida, ¿no? Sí, definitivamente Sí, porque además fue lo que busqué desde que soy chica trabajaba en televisión ¿Y qué es lo que sos? ¿Re grande? No, bueno, sí Me vas a matar con la edad, ¿viste? Tipo, desde que tengo, no sé cinco años que estoy ¡Quiero ver un casting! ¡Quiero ver un casting! Entonces mi mamá, bueno, me llegó obviamente, ¿qué va a hacer? ¿Cambió loco con los chicos, por ejemplo? Están así como... ¡Ay! Le toqué el dedo en la llave No, no, no No, en realidad no Creo que no, no Es más, por ahí antes se me acercaban más chicos ¿Cuántos años tenés? 16, ahora cumplo 17, 17 de octubre ¡Feliz cumpleaños! Pero falta todavía Es mala suerte que me lo digan antes Ay, es verdad Hay que matarla igual, ¿eh? Hay que matarla para que no crezca Que no crezca más La imagen y la voz de un hombre que por un sueño se destruyó Cuando los amigos y familiares tiraban a Rosa la pareja de Pampita y Barrantes le deseaban lo mejor y que esa unión fuera para toda la vida Roto quedó el deseo y hecho trizas el matrimonio El cuento de hadas es hoy el cuento con el final más negro Acusaciones cruzadas que se escucharon en la prensa los dejaron manchados y quebrados Después de todos los episodios mediáticos pasó a la justicia Se demostró un abuterio con dos hijos extramortimoniales según la ley argentina No hace lugar a ninguno de los dichos que ella dice en la demanda No solo dice que no no se han presentado pruebas sino que todo lo contrario ni siquiera pruebas ni siquiera nada que pueda inferir en lo que dice sino todo lo contrario ¿Qué quiere decir? Que el que mantenía el abogado era yo que el que la trataba bien era yo la que más me maltrataba era ella a mí y ella junto a sus abogadas se excedieron en el derecho a la legítima defensa que tiene cualquier persona sin necesidad me han injuriado dentro del juicio sin necesidad alguna con temas que no hacían al juicio de divorcio esta autora presentó junto a Carolina a un psiquiatra que ella ya lo ha utilizado en varios juicios en la Argentina como perito personal y en algunos casos como psiquiatra asesor de sus clientas este psiquiatra no tiene título habilitante hay una carta del Ministerio de Salud de la Argentina presentando donde esta persona está ejerciendo con un título que no tiene así que se ha demostrado que hay una complicidad o una falta de idoneidad por parte de la abogada y de Carolina mintiendo que tenía un psiquiatra que no era tal ante el tribunal no se ahorraron ningún detalle desagradable para ninguno de los dos dinero infidelidad daño físico y moral si voy a hacer un juicio por daños y perjuicios porque yo no tengo por qué haber soportado durante estos tres años tanto yo como mi familia como te decía este tipo de ofensas son ofensas muy duras hacia un hombre se refirieron a mi sexualidad se refirieron a una supuesta relación con el alcoholismo a una supuesta relación de no querer trabajar de no querer tener hijos él dice estar tranquilo pero el dolor se siente en cada una de sus expresiones y quiere seguir hasta las últimas consecuencias yo tengo derecho a pedir alimentos que no lo voy a hacer no me siento como hombre no necesito que nadie me alimente esto también niega bastantes desinformaciones o comentarios que yo he escuchado también que se hablaba en Chile de que yo sacaba dinero de que no sé qué lo que yo pueda conseguir no es un monto significativo que ni que va a cambiar mi estilo de vida ni mi nivel de vida en lo más mínimo pero creo que sí quiero ejercer ese derecho estoy analizando ganarlo a alguna fundación en la Argentina por el hecho de que creo que tengo todo el derecho de que si sufrí me lo tengo que cobrar hoy están separados y continúan conociéndose detalles de Alcoba que nadie imaginó ¿qué papel juega aquí Benjamín Vicuña que vendría siendo cómplice de este adulterio ¿es verdad que él se acercó para pedirte disculpas? sí fue un hecho confuso fue la semana pasada en una confitería en un bar del Museo Malva de Malva perdón había mucha gente se paró y me vino a saludar y yo le dije que no tenía por qué saludarlo me parece que no es una persona que merezca mi saludo me sorprendió la verdad que me sorprendió y todavía no encuentro explicación a eso yo creo que es una persona que hizo la suya que quería fama que quería venir a trabajar a la Argentina que se habrá enamorado de esta mujer no sé yo no es su problema no culpo a nadie en esto no soy el primer infiel perdón la primera víctima de una infidelidad no estoy haciendo moralismo con esto quiero sí que bueno que se sepa la verdad nada más Pampita baila por un sueño y quiere brillar con Benjamín Vicuña y sus dos hijos Pampita y Barrantes una pesadilla modelo mi vida continúa y hace tiempo ya que que soy muy feliz y que tengo un hombre maravilloso al lado empieza el ritual nadie dice nada pero yo lo siento igual la desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor estamos entrando en el camarín de Cómico 4 estrena la segunda cuarta temporada Cómico 4 en el paseo la plaza acá estamos con Valeria ¿Voy a hacer notas? extraño a hacer notas voy a ser de notero ahí está voy a volver ¿y yo puedo ir a TBR? cuando quieras cuando quieras cuando quieras me invitan yo porque quiero comer algo no pero vas a conducir ah vos también a mi me gustó pará Rocco tenés que ponerte el cinto así no así no enseñale un poco ¿cómo se hace? ¿cómo te dije que se hacía? ¿cómo te dije que se hacía? este es el que pone el orden acá no vas a comer hoy no vas a comer invitan a la gente de qué días están aquí en la plaza estamos los jueves viernes y sábado jueves a las 11 de la noche viernes 11 y me viernes perdón jueves a las 11 de la noche llegas tarde viste negro a que si te pregunto del otro no te equivocás no, no, no viernes no, no no, no no, no no, no jueves 11 de la noche viernes y sábado 030 paseo la plaza sala Pablo Picasso un abrazo para todos ¿me van a pasar bien? genial un saludo para todos ¿no? a Debrito a Debrito me encanta Debrito porque está súper tranquilo no, no pues distelo porque para qué sirvió lo que damos a la mañana sí que armate uno armate uno Hernán qué bueno sos Armando te felicito Hernán qué suaves son tus dedos qué suaves sos Hernán muy feliz porque no vio a Cacho también y el público la emoción que lo recibió hasta con la hinchada de San Lorenzo así que fue una fiesta como tiene que seguir siendo este show y en Mar del Plata también una auténtica fiesta popular fue un tiempo de espera para que él se ponga bien y para cuidarlo y para que arranque bien el verano pero la verdad que tenemos que agradecer también a Guillermo Fernández que lo reemplazó muy bien y a todo el show a todos los compañeros vos estás contento pero él te pasó factura arriba del escenario te pasó factura dijo ¿por qué Nito me hizo hacer tantas funciones? y las que faltan todavía en el verano ay eso que no sabe tenemos que hacer muchas venimos con todas las ganas para el verano para romper todo para divertir al público ¿hay nombre? y no danza con Cobos hasta ahora danza con Cobos danza con Cobos ahí está danza con Cobos en el próximo espectáculo de Nito Artaza me escapé del hospital para verte Susanita me escapé porque sabía que me ibas a esperar ese flequillito rubio impactó mi corazón no supiste cariñarme por eso aquí estoy hoy Susanita ahora me siento muchísimo mejor como no podía dormir dibujé una canción tiene algunas nubecita y también un corazón oh lapisito oh lapisito te quiero dar un abrazito pero un abrazito pero yo digo una cosa esta oquesta es maravillosa parece los Beatles es mi banda de rock and roll pero son todos de ahí del lugar no son de diferentes hospitales pero nunca imaginé yo porque vos me decías que tenías una bandita del hospital que era una bandita media chotín pero esto es una cosa maravillosa pero si pensabas eso eras bastante hija de mi pero era pero es maravilloso además tocan brutal y aparte esto tiene que ver con el amor de los niños porque 357 mil niños vinieron de la mano de sus padres a gritar por favor que Piti vuelva a Susana y yo le dije pero chicos hay mucha gente que se pone triste y los chicos me decían y nosotros qué nosotros queremos nosotros qué Piti tú qué nosotros qué Piti tú qué pero los que mandan los que mandan son los chicos en la casa además se armó un quilombo importante porque fue Gustavito y el negro al hospital uuuh a buscarte y lo agarraron en el pabellón 1 la gorda que me medica a mí le dijo eh ustedes dos tienen que estar en el pabellón B el negro le dijo yo soy el productor de Susana Jiménez y la enfermera le dijo yo soy la mujer maravilla te voy a contar otra cosa que quiero que sepas pero me da un poquitito de vergüenza ¿qué? no me da un poquitito dale no me importa contame ¿qué? mojé el cucurucho Susanita pitito ¿en serio? con una chica me imagino pitito no, no, no sabés fue horrible pero qué pasó no, cómo fue horrible no, no me gustó porque fui a una heladería y no era la panadera era una chica hermosa y le digo ¿tenés ganas de tomar un heladito? sí y le digo dame el cucurucho me gusta muchísimo el heladito a mí también pero a nadie y plum y le tiré todo le mojé el cucurucho en el café con leche y me explotó así pero me dice pero vos estás loco un poquito me dijeron que mi preferida ¿cuál es? el chancho el chancho sí la verdad que estaría bueno hacerla dale hacime el chancho chancho corré ay mira cómo la sabes me dijeron que muchos niños en YouTube están poniéndose las cámaras corré chancho sí cantan corré chancho así que le demos un besito gigante a todos esos niños bueno entonces hacerme el chancho vení yo te miro desde acá el chancho para mí chicos la mujer le dijo al marido queme un chancho que tengo apetito el hombre agarró su cuchillo preferido y al chancho salió a cazar corré chancho corré corré chancho corré corré chancho corré chancho que te van a comer el perrito que era amigo le dijo chancho luego de haber sufrido problemas de salud finalmente cacho castaña hizo la función una función de lujo realmente vino toda la lanchada de San Lorenzo sala llena ahí está cacho brillando en el escenario como siempre revienta la bailanta ya comienza el show ha vuelto el matador ha vuelto el matador se llena el escenario de luz y color ha vuelto el matador ha vuelto el matador regreso esperadísimo la gente estaba bárbara toda la parte aquella con la tribuna de San Lorenzo con las banderas San Lorenzo completo se vinieron ¿te asustaste en algún momento? no porque también se dijeron muchas cosas alrededor de cómo estabas de cómo te sentías no, no me asusté en ningún momento no, no me asusté en ningún momento además me internaron tres o cuatro veces ya con los mismos síntomas los mismos problemas que son los que desórdenes que hago yo viste con la hipertensión que no le doy bolilla que como con sal que no tomo las fastidias que tengo que tomar me desordeno como con sal como pizza como de todo y bueno a los cuatro meses ¡ping! no te voy a decir que estás divino que para mí estuviste en un spa porque mirá no sé qué te hiciste en el pelo te cortaste el pelo me corté el pelo me corté el pelo me ves bonito ¿no? te veo bonito hoy estabas como muy ¿sabes que estoy bonito? tenés razón vos me ves bonito también el pibe también me ves bonito ¿quién es el chico? no sé me lo levanté recién me lo levanté recién ya se me vino encima el verano ¿es decir que no vas a descansar en ningún momento vacaciones? de marzo en abril ¿me vas a parar cacho? y sí tengo que parar pero no puedo ahora ya firmé no puedo parar ahora bueno entonces que viste que se porte bien que se ponga bien, me cuido me cuido no, pero que Nito también te cuide Nito que me garpe ah, está muy bien ha vuelto el matador ha vuelto el matador se llena el escenario de luz y con... se llena el escenario no, pero que se le ha vuelto el matador no, no, no no, no que se le ha vuelto el matador Gracias.